El coordinador de obras públicas del municipio de Maipú nos brinda un panorama de las obras en ejecución que se están llevando a cabo en los diferentes puntos de nuestra localidad. Sí, en este momento estamos hormigonando la calle La Valle entre Vicente López y Colón. Esa es una calle que se está readecuando, porque ya estaba hormigonada, estaba muy deteriorada. Estuvimos trabajando en ella, estuvimos haciendo todos los cruces de cloacas para después no tener que romperla. Así que empezamos ayer y ya hoy, si Dios quiere, el tiempo nos acompaña, estaríamos terminando. De todos modos, vamos a cortar 10 metros antes de llegar a Colón para dejar previsto un cruce de cloacas, para poder seguir con las cloacas hasta calle San Martín. Hoy empezamos, ayer empezamos a abrir la calle Las Acacias y esperamos en el día de mañana ya empezar a hormigonarla. Sí, en calle Ramos Mejía y Yrigoyen. Estamos esperando que la gente de Ferrocarriles termine con el paso a nivel. Una vez que ellos terminen, también haríamos el cruce de cloacas, dejaríamos ya el cruce previsto y una vez que eso esté finalizado, nosotros empezaríamos con el hormigonado de la calle. Sí, estamos trabajando también con la finalización, ya finalizamos, mejor dicho, el cerco perimetral del polideportivo, la cancha del polideportivo. En el centro de día estamos realizando también un alambrado perimetral, ahí vamos a hacer más de 300 metros, donde vamos a colocar postes y alambrado todo nuevo. Sí, así es, estamos trabajando también en las sendas peatonales, estamos cubriendo ya prácticamente la totalidad de las intersecciones, lo que es el perímetro de la plaza. En la red de cloacas en este momento estamos haciendo una extensión, estamos trabajando en calle La Prida, entre Independencia y los inmigrantes. Está previsto esta semana hacer los 100 metros de la extensión de cloacas. Estamos trabajando en conjunto con la Sociedad de Fomento, ellos aportaron la pintura y nosotros estamos poniendo la mano de obra. Esperamos esta semana, si el tiempo nos acompaña también, poder finalizar la obra.